Ante la difícil situación de hambre y desesperación que continúa en la zona del hermano país del Ecuador, afectada por el terremoto del pasado 16 de abril, el arzobispo de Trujillo, Monseñor Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, convoca a los feligreses de esta jurisdicción, empresas, instituciones y personas de buena voluntad a cooperar con la colecta arquidiocesana de solidaridad con nuestros hermanos ecuatorianos. Tu ayuda será recibida en el atrio de la Basílica Catedral de Trujillo. En este año de la misericordia pongamos en práctica la enseñanza de Jesús a solidarizarnos con el más necesitado.